El fútbol llanero es un desestrés para nosotros, mucha emoción. Es que nada es diversión. Y al que no le gusta es que no está conforme con subir, que el deporte es el mero pergonón. Tienen un don, son humildes. En cuestión de que a veces no completas arbitraje, no tienes que sacar de la bolsa, órale. Son comprensivos y sabios en respetar a la gente. ¡Juega de atrás o te saco! ¡Juega de atrás o te saco! Que no puede fallar. Primero que nada, encomendarme a Dios, pedirle mucha suerte, que me ayude a no tener alguna lesión. Si te fijas, casi no hay muchas entradas bruscas porque tratamos de parar la violencia y quien se haga creador a tarjeta siempre son castigos de seis partidos. Pues es apasionado y agresivo a la vez, porque ya cuando ya de repente se da una borranquilla ya le tiene que atorar uno, nada de que correr. Se lesionó uno, tienes que andar allá moviéndote con un papeleo de, órale, mira mi selección, mi jugador. Ya la cuestión es de que hay técnicos que no les echan la mano. Desde que está la junta nunca falla. Después de cada juego, pienso que lo más importante es darle gracias de nueva cuenta. Y nosotros nos quedamos agradecidos que también participamos en esta fiesta. La torta, el refresco o la cheve. La torta, el refresco o la cheve. La torta, el refresco o la cheve. Impulsó para que se hiciera alrededor un deportivo. Para nosotros es un orgullo tener esta cancha porque ningún barrio la pusieron tal. Porque estamos en el corazón de Tepito.